Hoy estamos manifestándonos en la puerta de CONICET porque se ha producido un recorte en los ingresos a carrera de investigador científico a nivel nacional y específicamente también esto se ha visto afectado en la provincia de Mendoza. Aproximadamente se han presentado 2.500 científicos a la carrera de investigador científico y solamente han ingresado 450. Esto representa el 17% solamente de los que ingresan a carrera. Es decir que hay un 83% de científicos profesionales formados del más alto nivel que quedan afuera de este sistema y que hoy van directo al desempleo o a pensar en emigrar del país a continuar con sus investigaciones científicas. En la provincia de Mendoza 89 investigadores se presentaron solamente entraron 10, o sea que hay 79 que han quedado afuera. Somos personal de apoyo, hay investigadores también estamos padeciendo la falta de presupuesto para el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, sectores que tienen que ir al campo y que necesitan indudablemente vehículos especiales 4x4 y lamentablemente no se pueden mover por falta de presupuesto porque hay que arreglarlo. Hay un, por ejemplo, una de las unidades de 10 vehículos que tiene solo están funcionando 2.